Señor, gracias por permitirme cantarte ¿Sabes? Mi voz y mi vida son para ti Tú has venido a la orilla No has buscado a sabios ni a ritos Solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descansé Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi nombre Ansi eterna de almas que esperan Amigo bueno Amigo bueno Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Amor 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 Amre Amor Amor Es An